Por ahí leía un artículo que es la cuarta final internacional. Las tres anteriores me tocaron perderla, así que esperemos que ahora suceda lo mismo que sucedió el año pasado. Que en un plano más local, como es la Liga de los Estados Unidos, me ha tocado ganarla. Yo creo que Pulisci es una de las grandes apariciones del fútbol mundial en esta última época. Si nosotros no tenemos una especial atención sobre él, sobre todo cuando estamos nosotros en ataque, la vamos a pasar mal. Es un jugador al que hay que prestarle demasiada atención porque por sí solo puede definir un partido. No hemos llegado a la final de casualidad, ni mucho menos. Estamos acá por merecimientos propios. No hemos ganado todos los partidos, pero bueno, hemos ganado cuatro y empatado uno. Así que, y hemos creo que sido justo ganador en cada uno de los partidos que nos tocó jugar. No hemos pasado por casualidad. Mencionaba antes, para mí no es un dato menor que el equipo tenga temple para sostener una idea, más allá de que estemos jugando una final. Y más allá de las circunstancias que a veces se dan en una final. Hay que sostener la idea más allá de la importancia del partido, más allá de las contingencias que tenga el juego. Y eso es un dato muy importante porque nosotros tendremos menos posibilidades si no podemos implementar nuestra forma de jugar en el partido de mañana. Bueno, palabras de la Tata Martino. ¿Cómo están los números de los técnicos de la selección mexicana? Con los mejores arranques. Suele ser muy bueno el romance al principio, después empiezan los problemas. Con Bora fueron seis triunfos de manera consecutiva. Bueno, iniciaron un ciclo, después está el Tata y después está Osorio. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. ¿El Piojo? ¿Qué, perdón? No, el Chepo, pero debe ser este de victorias, ¿no? Sí. Porque el Chepo también tuvo un arranque invicto importante. Sí, pero estos tres parece que son los que más triunfos ligaron. Vamos a hacer un ejercicio, vamos hasta Chicago, hermosa ciudad de los Estados Unidos. Y tenemos una cobertura muy amplia desde hace rato de la Copa, por hoy la Copa América. Y están los cuatro, los cuatro listos y puestos que no han parado. Está Mauricio Imay, está Mario Carrillo, está Jared Borghetti y está Paco Gabriel. Y el ejercicio, querido Mau, un abrazo para todos. Es, entre ustedes cuatro, díganme la alineación ideal para México mañana. Y cuál es la que ustedes piensan que será la que disponga el Tata Martino. Abrazo, buenas noches. Bueno, se te cumplió, Paco. Se me cumplió. Muy rápido, Mauricio. Muy rápido, Ángel, gracias. No, hombre, con gusto, Paco. Muy rápido, se cumplió. ¿Qué pasa, Paco? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Buenas noches, Mau, Mario. ¿Qué te habías pedido o qué? Eso, precisamente, precisamente. Que nos preguntaran la alineación y se la cumplieron a Paco. ¿Cómo estás, goleador? O sea, la damos y ya terminamos. Ahorita la damos, ahorita la damos. Primero dime cómo estás. Muy bien, gracias. ¿Estás bien? Muy bien. Bien, ya nos queda muy poquito. Nos queda poquito y ahora es cuando empieza la nostalgia, ¿no? Porque se termina el viaje y entonces nos vamos a separar después de un gran grupo que hemos hecho. Don Mario Carrillo, ¿cómo le va? Bien, un privilegio estar con ustedes, compañeros, y con ustedes allá en México, por supuesto. ¿Otra semana más le gustaría de viaje? Por supuesto que no, yo creo que es suficiente. Es suficiente. Bueno, ahora sí vamos a platicar de la alineación del equipo mexicano, de lo que hizo hoy el tricolor, la rueda de prensa de Gerardo Martino, en donde tuvimos la oportunidad de estar, como también en la zona mixta. Arrancamos, arrancamos por la alineación, ¿les parece? Bueno, a ver. A ver, Torraño dice la alineación ideal para cada uno de nosotros. Pero después dijo la que puede ser. Ah, bueno. La que puede ser. A ver, Ángel. La mía va a ser eso. Las dos. Exacto. La que les gustaría a ustedes, la que les gustaría a Mario, a Jareda, a Tilla, a Paco, y la que puede ser. Bueno. Bueno. Órale. Entonces, arranco yo por decirles lo que está pensando Gerardo Martino y lo que va a presentar el día de mañana. Y ustedes ya la van desmenuzando, ¿no? En la portería, Guillermo Ochoa, el lateral por derecha, el Chaca Rodríguez, los dos centrales, Salcedo y Moreno, y por izquierda, Jesús Gallardo. En medio campo, Edson Álvarez, como interiores, Jonathan Dos Santos y Andrés Guardado, y en el ataque, Uriel Antuna, Rodolfo Pizarro y Raúl Alonso Jiménez. Esa para ustedes, a ver, Jared Borgetti, ¿para ti es el once ideal? Para mí, un cambio. ¿Cuál? Yo metería a Néstor en lugar de Salcedo. Néstor en lugar de Salcedo. Ok. Todo lo demás, otros días igual. ¿Ves mal a Salcedo? No. Simplemente dijeron Héctor Traño dijo la alineación que a mí me gustaría. Ok. ¿Pero por qué moverías a uno por otro? Me gusta más la marca de Néstor. Creo que es más entregado, tiene mejor salida que Salcedo. Y tanto Héctor como Néstor creo que le darían muy buen juego aéreo y una excelente salida. Mario Carrillo, ¿qué le cambiaría a la alineación del Tatra? No, nada. No, nada. Nada, nada. Está bien. Pero me gustaría. La que vayan a poner está bien. Me gustaría que cambiara sobre la marcha otras cosas, que hiciera otras cosas el equipo mexicano, porque tiene para hacerlo. Los que dicen son buenos jugadores, todos. ¿Usted qué le gustaría? ¿Qué alineación le gustaría? A ver, piénsele, piénsele bien, Mario Carrillo, en lo que... Ahí está, lo voy a pensar. Paco, Gabriel, a ver. Nada más me quedo, Jaret, con lo que dices, es que Araujo va mejor que Salcedo, un juego aéreo. Pero de todos modos no ganan en ninguna de las dos áreas, ¿eh? Ni en defensa ni en ataque. La pelota parada para México no ha existido en este torneo. No ha sido factor, porque al final ha terminado por llegar a una final. Vamos a ver si no se convierte en un factor ya en este juego, en donde seguramente el técnico de Estados Unidos ya los estudió. El técnico Greg Berhalter dirigía al Columbus Crew cuando el Tata Martino dirigía a Atlanta. Atlanta, se conocen bien y puede, después de haber estudiado a México, entender que con la pelota parada le puedes hacer mucho daño. Ahora, de la alineación, Mau, yo me quedo con la alineación que va a mostrar el Tata Martino el día de mañana. Sí, con los once. No le muevo nada. Él habla de que conoce al técnico y que entendiendo su estilo que va a alternar el dominio del partido. Ya no lo veo así, ¿no? Hoy un reportero... Y no lo puedes alternar, no lo puedes alternar. No es de que ahora te lo doy a ti y ahora viene conmigo y ahora te lo doy a ti. Eso no se puede... Durante el partido no lo puedes manejar. No está en tus manos el alternar el dominio a veces conmigo, a veces con el rival. No es así. Hoy un reportero de un medio local en la rueda de prensa le dijo al Tata Martino que Belharter, el técnico de la selección de Estados Unidos, viene analizando desde que asumió como técnico de la selección de Estados Unidos a la selección mexicana. Y me encantó la respuesta. Y le preguntó al Tata, ¿y usted desde cuándo viene analizando a Belharter? Y dice, desde que estaba en Columbus. Claro. Porque lo conoce, ¿no? De la MLS. Ahí se enfrentaron, uno con el Columbus Crew y el otro con el equipo de la Atlanta. La entrevista que le haces a Memo Ochoa en donde expresa su sentir y cómo está el equipo y cómo está el grupo pro y una final, me gusta mucho su declaración. Después hay que ver lo que sucede mañana, pero es la seriedad, es el hambre de triunfo, de éxito, de trascender, de conseguir un título más. Te habla de un referente, de Memo Ochoa, un gran referente, pero que además lo ha transmitido y lo percibe del resto de sus compañeros. Bueno, Mario, regreso contigo. ¿Ya pensaste el once? Sí, no, 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 nada que pensar la misma. Es decir, está bien. Me gusta, me gustaría que el equipo mexicano asumiera otro tipo de trabajo. Tuvo tiempo el entrenador para hacerlo. Tuvo descansos. No hay pretexto. México tiene que ganar mañana. Es muy puntual lo que le hace falta. Mis compañeros lo dijeron, la pelota parada. Yo veo que habría que atacar muchísimo más y mejor y con más claridad. ¿Crees que va a sufrir mañana México, Jared? Sí. Sí, sí va a sufrir porque el frente tiene un equipo que históricamente le complica. Un equipo que sabe que el frente va a tener una selección que ha ido a menos y que tiene que hacer mucho más de lo que hizo contra Costa Rica y lo que hizo contra Haití para poderle ganar a Estados Unidos. que sabe que tiene también una hora más de juego y eso, quieras o no, trae una repercusión en un torneo corto y siento también que va a jugar a la desesperación de México. Para mí es un arma que Estados Unidos ha utilizado constantemente contra México. Ojalá y que no sea así porque eso nos regalaría a lo mejor un partido un poquito más abierto. Paco, como directivo, una noche antes de una final como se va a disputar el día de mañana aquí en la ciudad de Chicago, ¿qué hablar con el técnico, qué hablar con los jugadores o simplemente no hablar y dejarlos que transcurran las próximas horas en paz para que lleguen de la forma más clara al partido? Sí, buena pregunta. Acompañarlos. Acompañarlos. Estar con ellos, acompañarlos. Ya no hay nada que hablar con el técnico, ya no hay nada que cuestionarle al jugador. En todo caso, la motivación, pero sobre todo la presencia. No hay nada más que agregar. Ya saben lo que tienen que hacer el técnico y los jugadores. Simplemente la gente de la Federación Mexicana de Fútbol, estar con ellos, estar al pendiente, acompañarlos y nada más. Hoy veíamos los primeros 15 minutos de la práctica en el Soldier Field. Sí, 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 Ángel. No, no, perfecto, que sigan adelante. Pero también preguntarles a los cuatro, ¿qué es lo que puede pesar más mañana en el duelo de Estados Unidos-México? La historia, los planteles, los técnicos, los porteros. Para ustedes, ¿qué es lo que puede marcar la diferencia mañana entre el vencedor y el derrotado? Hablábamos de la profundidad de uno y otro equipo, Mario, en los últimos días. Y creo que coincidimos los cuatro en que México es más equipo. Sí. Es más equipo México. Ahora, Mario, respondiendo a la pregunta concreta de Ángel, ¿por dónde va? Mañana México seguramente Pulisic va a ir sobre Gallardo, por la derecha, le va a buscar las espaldas a los volantes, sin duda. Arreola se va a aventar un tiro con el Chaca por la izquierda y le van a buscar a México las espaldas a Altidor. Eso lo han hecho históricamente, lo han hecho bien. Por eso, mañana México la profundidad no debe de fallar. Lo puntual del Tata Martino mañana tiene que ser así, dar un golpe de autoridad. Perdón. No, no, no. Para mí creo que una parte importante y que México tiene un punto a favor tiene jugadores dentro de la cancha, en el plantel, con más experiencia que Estados Unidos. El caso de Memo Choa, el caso de Héctor Moreno, Andrés Guardado, Jonathan, de Raúl Jiménez, jugadores ya mundialistas, jugadores ya con tiempo dentro del fútbol profesional y que en este tipo de partidos saben cómo ir llevando los tiempos. De otro lado, tienen buenos jugadores, están en un cambio generacional y les ha costado. Y por eso vimos una selección de Estados Unidos con resultados no tan buenos al inicio de la Copa, que eran rivales más complicados de los que pudo haber enfrentado en la Copa, pero entendemos y hablábamos de que la Copa era otra cosa, muy aparte de los partidos amistosos en los cuales a México le había ido muy bien y que si jugaba México como en esos partidos, México no iba a tener problemas de instalarse en esta final sin dudas. Está instalado en esta final, pero con muchas dudas. Yo agregaría nada más algo, Mauricio, muy importante. Estuvimos en el entrenamiento también de Estados Unidos, muy intenso, espacios reducidos, muchos cambios de frente que seguramente es lo que van a buscar. Yo pensaría en tratar de jugar el 2 contra 1 contra el Chaka Rodríguez, que seguramente es lo más suave, digamos que no lo más preciso en defensa, el tema de Chaka Rodríguez, habrá que estar muy atento ahí para hacerle la cobertura. Y otro tema, Estados Unidos no puede tener más deseos que México de ganar el título de la Copa ahora. Eso es importantísimo. Se ve que en Estados Unidos hay un tema de México no nos puede ganar aquí, en nuestro país. Estados Unidos no puede tener más ganas y más deseos de México para ganar el título. En eso México tiene que ser superior, además de lo futbolístico y otros temas que rodean a un partido de fútbol. Y aquí es la única final que ha perdido. Además, aquí hace 12 años y Jared Borghetti estaba en aquel encuentro entre la selección mexicana y la de Estados Unidos. Los esperamos mañana en la pantalla de ESPN, Ángel. Se juega la final de la Copa América y después la final de la Copa Oro. Y chécate aquí... Para México, por ESPN 2. Chécate, Mau, quién transmite. Jorge Pietrasanta, que conoce poco de la selección mexicana, que aquí anda. Aquí anda. Hugo Sánchez, que también conoce poco de la selección mexicana. Y Roberto Gómez Junco, uno de los mejores analistas que tiene. Y Mauricio. Y Felipe Ramo Rizzo. Así que usted imagínese qué buena transmisión. Y por eso le recordamos, mañana tenemos un fútbol picante previo de dos horas. Desde las seis de la tarde hasta las ocho de la noche. Y después un fútbol picante post de hora y media a través de ESPN 2. Abrazo, Mau, Paco, Jared y Mario. Volvemos.